El tercer personaje del que hablaste, que es Devani, Omar Lorenzo Devani, un jugador argentino, jugaba en Santa Fe de Bogotá, en Colombia. Y en el año 67, el mismo año en el que muere el Che, para mí no es del todo una casualidad, porque también el fútbol puede ser el escenario de actos heroicos, de actos de alta nobleza. ¿Qué pasó? Se jugaba la final entre Santa Fe y Millonarios, en el 67. Estaba toda la ciudad ahí, todo Bogotá, salvo los paralíticos y los ciegos, todos ahí. Se definía el campeonato o estaban en el minuto, no sé, estaban muy cerca del final, no te puedo decir exactamente, pero iban 0 a 0. Y el juez Pita penal, Devani había caído en el área, el juez Pita penal, pero no era. Devani había caído porque había tropezado. Como era un hombre noble, se acerca el juez y lo dice, se equivocó, no fue penal. Y el juez le señala al público, al estadio, y le dice, esto no tiene vuelta atrás, ni te pienses que tiene vuelta atrás. Sus compañeros de equipo lo llevan en andas, al punto blanco del penal, y él dispara afuera, bien lejos del arco. Eligió su ruina, eligió su gloria. Bueno, tuvo una repercusión enorme. Y por lo que a mí se refiere, muy halagado de que una persona como Galeano, en paz descanse, se haya hecho esa referencia, porque me gustan siempre las cosas bien hechas. No puedo decir eso, está bien, porque estaría, me estaría, yo mismo, estaría diciendo una cosa que no era. A lo mejor porque eran millonarios, porque era la final del campeonato, y no eran ni millonarios ni la final del campeonato. Era un partido por el campeonato, y que precisamente, van a ver, y fíjense, contra quién equipo era. Era contra la Unión Magdalena. Todo lo demás que dice, es cierto, porque Cañosito me tiró una pelota al área, yo fui, la agarré, corrí, me tropecé con mis dos piernas, yo mismo me hice full. Me caí. A mí, el jugador del Magdalena que venía corriendo tras mí, ni me tocó siquiera. Así que todo fue cierto, pero lamentablemente nunca fue. Y digo esto también porque hay gente como ustedes, que viven de esto, que dan las noticias y todas esas cosas, y no pueden estarle mintiendo a la gente. Eso fue contra el mío Magdalena.